Esta mañana la palabra está en Marcos 10, 27 Escuche este texto bíblico usted en Marcos 10, 27 Entonces, Marcos 10, 27 Entonces Jesús, mirándolo, dijo Para los hombres es imposible, mas para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios Así es que Dios determina los destinos Mi amigo Nick, nació sin brazos Esto es importante que usted lo escuche y ponga atención A veces protestamos y no nos afectamos tal como somos Dios, mi amigo Nick, nació sin brazos ni piernas Él podría haberse quedado sentado diciendo Dios, esto no es justo No tengo razón alguna para vivir No tengo futuro alguno por delante No, Nick ha tomado las cartas que le dieron Y les está sacando el máximo partido Actualmente es un ministro que viaja por todo el mundo Desafiando a la gente a no permitir que ninguna desventaja la detenga Todo el mundo enfrenta desafíos Pero usted no puede ir por la vida pensando solamente en sí Lo que le pasó puede parecer una desventaja a sus ojos Pero no es una situación de desventaja a los ojos de Dios No impide su destino Lo empuja hacia su destino Ahora usted tiene que hacer su parte Y sobreponerse Sobreponerse A cualquier cosa que lo detenga Y ponga atención a esta palabra Ninguna otra persona Ninguna otra persona Puede determinar su destino Es Dios quien lo hace Repito Ninguna otra persona Puede determinar su destino Dios lo hace